Hoy vamos a hacer una actividad relacionada con la iniciación a la percusión popular. Para llegar a realizar una muestra o un ensamble necesitamos unos ejercicios preparatorios. Vamos a tomar la conga o la tumbadora. En primer lugar debemos hacer ejercicios de calentamiento, que fue el que hicimos ahorita. Utilizando el audio con una marcha, desarrollamos el sentido rítmico del pulso. La conga que lo vimos esta mañana, el pulso es un movimiento regular, constante, uniforme, parejo, una marcación con una especie de un clic que nos va a determinar el tempo, la velocidad. ¿Entendido? Eso lo vamos a aplicar al tambor en este caso. Miren acá. Este es un instrumento de percusión, conga o tumbadora o un tambor. Bien. En la percusión, en este caso, vamos a golpear, a percutir con las manos. Y este golpe es un abierto. O sea, yo toco, reboto, el sonido me genere. Miren. En este caso, como estos instrumentos son muy pesados, manténganlo así. Pero, generalmente, pues eso se hace así, inclinado para que el sonido sea un poco más claro. Bueno, listo. Entonces, primer ejercicio para los chicos de iniciación musical en la percusión. Vamos a tocar el pulso. Ya dijimos que el pulso es como especie de un clic, ¿sí? Bien. A esta velocidad. Entonces, yo voy a marcar cuatro, yo lo voy a hacer solo. ¿Sí? Miren, un, dos, ah, alternado, derecha, izquierda. ¿Entendido? Yo digo, un, dos, tres, y empiezo a tocar. ¿Listo? Chicos, traten, traten, que puedan llevar el pulso con los pies, ¿sí? Es decir, yo, si yo toco con mi mano derecha, ¿qué coincida con mi pies? ¿Eso es derecho? ¿Entendido, chicos? Yo digo, miren, 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 miren. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. ¿Entendido? Hay que contar, ¿sí? Eso es, muy bien. Entonces, miren, traten de avanzar los brazos y los pies, ¿tapos? ¿No? ¿Qué te siento ahí? Relajaditos, ¿sí? Y cuenten y digan, digan. Un, dos. Un, dos. Un, dos. ¿Listo? Ese es el primer ejercicio. Continuamos. Ahora vamos a hacer otro, que es, dividimos el pulso. Ya no voy a hacer uno, sino dos. En un pulso. Ya estamos haciendo esto. La, la, la. Ahora voy a hacer dos. Entonces, el anterior ejercicio que hicimos, o sea, que estamos haciendo con pulso, procuren utilizar el lenguaje silábico, es decir, un monosílabo. Vamos a utilizar la palabra voy y voy a golpear cada vez que toque aquí. Voy a decir con mi boca voy. Entonces, aquí estamos trabajando coordinación motriz, ¿sí? Independencia, ¿con qué? Con mis extremidades, ¿sí? Brazos y piernas. Chicos, estamos en la sensación de una pelota subida, ¿de acuerdo? Entonces, voy a repetir. Un, dos, tres, va. Pues, voy, 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 voy. Voy, 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 voy. ¿De acuerdo? Trabajas en mi casa, ¿verdad? Pueden ser una mesita, ya los chicos los toman, las ojukitas tienen que ayudar a los chicos, o sea, así. Bien. Entonces, se puede decir un método lo mejor. Vamos a dividir el pulso en dos. Ahora vamos a decir que ahora corro, vamos a ver cómo correr en primera persona. Y ahora miren, miren el segundo ejercicio. Mírenlo, mírenlo acá. Un, dos, tres, cuatro. Mírenlo, mírenlo acá. Mírenlo, vamos a dividir el pulso en dos. El siguiente es todo. ¿Entendido? Ahora vamos a hacer un golpe y un silencio para que empecemos a cortar los silencios. Vamos a decir, un, ahora vamos a hacer un tiro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Vamos a hacer un silencio. En vez de decir, ahora llevamos el pulso, hacemos un. Y aquí empezamos a cortar totalmente. Bueno, no olviden que la música es parte temporal. Yo tengo que aprender a contar los tiempos, los pulsos, los beats, porque si no, estoy bien pasado. Bueno, ejercicio número tres. Vamos a combinar el pulso con la primera división del pulso. Miren, ¿cuál fue el primer ejercicio? Voy, 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 voy. ¿Cuál fue el segundo? Voy, voy, voy. Ahora lo vamos a combinar. Voy, 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 voy. Voy, 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 voy. Voy, voy, voy. Ok, aquí tenemos la habitación derecha. El primero para el porro es derecha-izquierda. Porro, el primero no se te queda. Voy, voy, voy. 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 Si por casualidad. Porque veo que ella está haciendo si. Ok, cambia la limitación, no importa. Pero lo que nos interesa es el evento sonoro, el hecho sonoro. que ellos sepan hacer. Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. No importa. Bueno. Les pregunto que lleven el pulso Con el pie ¿Entendido? Miren, hay dos formas Bajan una aplicación Por sus celulares Por sus Inteligentes Y bajan una aplicación que se llama Metronom ¿Entendido? O si no, entran a Youtube Y ahí hay unos videos que salen metronom Empiecen con negra igual 60 utilizaciones por minuto Entonces van a encontrar un tempo Poder a darlo lento para los chicos Y ustedes los llevan Mamita tiene que llevar a los chicos Con el metronom Entonces si el metronom está así Yo voy a hacer esto ¿Entendido? Y luego van incrementando el tempo Por ahí se leen a Entonces Entonces Hasta ahí está lo claro ¿No? Y Ok Vamos a pasar ahora A la batería En las clases En las clases anteriores Ya yo les había explicado Voy a repasar Lo que apunta a este ejercicio Es que ustedes Aprendan a coordinar Aprendan a independizar ¿Qué? Pues las extremidades Mis brazos Y mis piernas Mis piernas Voy a hacer tres cosas al tiempo Tres o cuatro O varias ¿Entendido? Miren acá Esto se requiere Concentración Disciplina Orden Bueno Miren Tenemos un bombo Que se toca Con un pedal Mirenlo acá Mirenlo acá ¿Van a empezar a ver? ¿Sí? Entonces Pongo mi piecito acá Y toco acá ¿Sí? Ejercicio número uno Entonces El pulso Lo llevan con el bombo Así ¿Entendido? Lento Lento Ahí Y este sí está ya ¿Sí? Bueno Este Se llama Redoblante Caja O snare Se toca con unos Golpeadores O unas paquetas Mano derecha Mano izquierda Entonces Segundo ejercicio El mismo patrón rítmico Que yo toco acá Con el bombo Lo voy a hacer con la caja Miren acá Empiezo con la derecha Miren Un Dos Y Lento ¿Entendido? Miren acá Miren acá Miren Lento Correr ¿Entendido? ¿Sí? Muy bien Luego Tercer ejercicio Bombo Y redoblante Aquí nos toca contar Miren 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 Un Dos Un Dos Un Dos Un Dos Un Dos ¿Entendido? Aquí estamos haciendo Uno Y luego aquí Dos Vamos a repetirlo Un Dos Dos Lo pueden alternar Porque en la producción Se utiliza la alternancia De las manos O si ven que los chicos Tienen dificultad Pues toquenlo así Miren Por lo menos Que hagan este Contenidor ¿Sí? Sí 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 Pero por lo menos Ya que hay un orden Más que hay un patrón Mínico ¿Entendido? La idea es que vaya Independizando Miren Un Dos Dos Otro patrón es Uno Dos Uno Dos Uno Dos 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 Ejercicio número tres Vamos a utilizar este instrumento Dos platillos Que le vamos a decir Chabbles O Hi-Hat ¿Entendido? El mismo que hicimos acá Lo hacemos ahora aquí Miren Con la mano derecha Mano derecha Y manito derecha Así Pong, pong, pong Hi-Hat A tiempo ¿Entendido? O sea Un Dos Tres Y ¿Verdad? Es como si fuera esto ¿Entendido? ¿Verdad acá? ¿Sí? O pueden hacer Alternado Lo que hicimos aquí ahorita ¿Entendido? Y el momo sigue aquí Ahora pueden hacer Un 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 Dos Un Dos Un Dos Un Dos Un Dos Un Dos Hay muchas posibilidades ¿Sí? Bueno Ahora Vamos a hacer El que hicimos en la conga El corro 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 Aquí Miren Corro 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 Acercado Con la mano derecha Empiezo Miren Corro 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 ¿Lo ven? Oh, aquí también lo pueden hacer Corro 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 aquí tiene en casa, este coro lo vamos a hacer solo con la mano derecha, tomamos la baqueta así, mírenla acá y vamos a hacer así, coro, 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 entendido, la mano derecha sola, y ahora el bombo con hi-hat, coro, 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 entendido, como ya habíamos ensayado un ejercicio que era, un bom bom, un redobado ahora, finalmente, vamos a hacer este ejercicio, para culminar el patrón hacia donde apuntamos que es este, aquí estoy haciendo, y aquí estoy haciendo, coro, 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 entonces todo me queda, un, dos, tres, y, coro, 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 un aprendiz, voy a seleccionar a Valentín miren aca chicos, observen aca bombo, hi-hack, cierrelo, eso, cierrelo bien dele bombo, dele bombo eso es, eso es, muy bien dele, dele dele, dele dele, dele ya abajo bueno, pico da muy bien concentras en el bombo ese voy a tocar voy a tocar ah, y eso es un aplauso por Jorge un aplauso por Jorge un aplauso por Jorge si, muy bien rápido judy vamos a pasar a ver judy como es si, hi-hack vamos, tocamos dele muy bien muy bien no importa si de pronto en un principio no dominan otro pero por lo menos aquí es una base lo ven, miren, miren, ella tiene dificultad en llevar esto bueno, entonces tranquila mamita venga, suelte, suelte aca vamos, vamos aca, concentres aca, cierre bien no la voy a soltar, mamita tienen que hacer esto en casa mamitas, mamitas no mamitas, miren, por favor miren, toman a los chicos toman a los chicos y emulan como si fuera una batería en casa y los llevan así, llévenlo tienen que tomarlos porque esto pues ellos necesitan orientación entonces dice, un, dos, tres, cuatro lo voy a soltar y ya lo voy a soltar agarren y ya no se hacibe un, dos, tres, cuatro y ya no tienes que hacerlo agarren agarren, 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 agarren... ¡Ajá! ¡Bravo! ¡Ajá! ¡Bueno! ¡Ajá, Santi! ¡Ajá, Santi! ¡Ajá, Santi! A ver, ¿cómo es? ¡Sí! ¡Bien! ¡Siéntese! ¡Ya listo! ¡Eso es! ¡Aquí! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Tres bateristas! ¡Yo me pongo a la derecha de esto! ¡Vamos! ¡Yo lo voy a dejar solo! ¡Yo lo voy a dejar solo! ¡Y toque Santi! ¡Ajá, Santi! ¡Ajá! 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 ¡Ajá!